¡Aplausos! ¡Aplausos! Empezando en esta tarde, estamos empezando en este lugar a traer ese mensaje de paz y de amor que inundó nuestras vidas. Y queremos bendecir, este es uno de los tantos anexos que tenemos en Santa Fe y Córdoba. Tenemos 41 anexos en los cuales cada pueblo y cada ciudad estamos predicando este maravilloso mensaje que Dios ha dado a nuestras vidas. Yo como apóstol del Ministerio, la Fundación Ministerio Jesucristo Vence, queremos venir a saludarlos palpablemente, estar con la gente, hablarles acerca de lo que pasó en nuestras vidas y seguir nuestra generación estas bendiciones. Todo está basado en la palabra de Dios. Tenemos, para dar un ejemplo, tenemos el tránsito que está basado en leyes. Así la vida está basada en las leyes de Dios, en la Biblia. Yo un día le pregunté a Dios por qué el hombre sufre, por qué llora, por qué muchas veces hay angustia en el corazón. Y le llegué a preguntar a Dios si vos sos un Dios bueno, perfecto, ¿para qué hiciste al hombre si el hombre va a estar sufriendo? Y va a pasar tantas cosas. Y la respuesta la tuve a través de la palabra de Dios. Es el manual que Dios ha dejado a la humanidad. Y me di cuenta que Dios no hizo al hombre para sufrir, Dios lo hizo para que viviera bien y viviese para siempre. Pero ¿qué pasó con el hombre? Hizo lo que quiso. Dios marcó una dirección y el hombre agarró otra dirección y agarrar otra dirección trajo que el hombre se apartara de Dios. Por eso hay amargura, dolor, angustia, tantas cosas como recién decía el apóstol, que hace llorar el corazón del hombre, sufre el hombre. Entonces cuando el hombre vuelve a Dios, le pide perdón realmente por su pecado, se arrepiente el corazón y sigue el consejo de la palabra de Dios. Esto es interesante, ¿sí? Que esto no es una religión, sino esto es la iglesia de Dios. Que seguimos el consejo, realmente que la palabra de Dios nos dice, hay paz en el corazón. Si tenemos problemas, luchas, pero uno tiene la esperanza que va a salir problema. Y así lo vemos cotidianamente, ¿sí? El grupo de hermanos que está aquí adentro, ¿sí? Tenemos testimonios realmente vivientes de parte de Dios. Personas que un matrimonio, que no podía tener hijos, ¿sí? También direccionaron su vida conforme a la palabra de Dios. Dios les dio la bendición de poder tener hijos, chicos que estaban perdidos, ¿sí? Casos que se querían quitar la vida, ¿sí? Hoy están alabando a Dios, ¿sí? Están predicando la palabra. Entonces nos podemos dar cuenta que la Biblia, ¿sí? Donde nos basamos es real y trae bendiciones. Hay resultados, ¿sí? Cuando uno busca la base en la palabra de Dios. Queremos bendecir y oramos, cumplimos lo que dice la Biblia, por los señores que nos están gobernando en esta área, Carlos Pellegrini, el jefe de policía, el intendente, el juez de paz, todos aquellos que han sido levantados en la sociedad como autoridades. Reconocemos que hay una tenaz insistencia en la gente y estas familias están también sufriendo. Por eso es que cuando nos reunimos, lo primero que empezamos a traer, y muchos desconocen esto y muchos están enojados con autoridades. Las autoridades han sido establecidas por Dios. Y en esta noche, en la reunión que vamos a tener y estamos celebrando, queremos orar especialmente por cada uno de ellos. Aunque no tenemos la oportunidad de conocerles, no nos dan la posibilidad, pero queremos llegar y bendecirlos. Es la forma que muchas familias van a ser bendecidas y muchos de los olvidados niños, que muchos les molestan, que muchos les hacen esto, pero esos niños son el futuro de nuestra amada patria argentina.